Pa' que sepan mis condiciones pa' casarme, aquí viene esta cuequita primerita Por no quedarme soltera, busco con quien casarme Cuando llegue borracha y no me diga solceras Cuando llegue borracha y no me diga solceras Que sepa lavar la ropa y el sueldo no te derroche Ponga vino en la mesa y a mí cuidarme de noche Ponga vino en la mesa y a mí cuidarme de noche Yo te quiero morelitos, ojitos color carbón Que no tengas que tan larga ni muy duro el corazón Que no tengas que tan larga ni muy duro el corazón Que no tengas que tan larga ni muy duro el corazón Así que ya sabes, si quieres casarte, esas son las condiciones Ahora les vamos con esa segunda Por no quedarme soltera, busco con quien casarme Cuando llegue borracha y no me diga solceras Cuando llegue borracha y no me diga solceras Que sepa lavar la ropa y el sueldo no me derroche Ponga vino en la mesa y a mí cuidarme de noche Ponga vino en la mesa y a mí cuidarme de noche Yo te quiero morenitos, ojitos color carbón Que no tengas que tan larga ni muy duro el corazón Que no tengas que tan larga ni muy duro el corazón Esas son condiciones que pongo para casarme